Somos Sodi y Selenia. Somos agentes facilitadoras, mediadoras y agitadoras de toma de decisiones grupales e intergalácticas. Venimos de un planeta lejano llamado Goberno, donde hemos desarrollado habilidades para convivir mejor juntes. ¿Creéis que todo esto es más falso que un filtro de Instagram? Un paraíso muy sideral, con casas siempre abiertas naturales. Os vamos a enseñar una herramienta, una herramienta del futuro. La herramienta que utilizamos en nuestro planeta para tomar decisiones para todo el mundo. Y aquí con vosotres vamos a ponerlo en práctica con una decisión que vamos a tomar sobre algo que queréis hacer en vuestra clase durante las próximas semanas. ¿Qué queremos cambiar? Vuestra materia prima es brutal. Yo veo talento, técnica, creatividad, ingenio, amabilidad, generosidad y sobre todo somos super majos y majas. Ahora va a elegir dos opciones, su primera favorita y su segunda favorita. En este momento vamos a elaborar argumentos que nos parezcan valiosos para explicar por qué elegimos una cosa y no la otra. Creemos juntos y juntas un mundo amable, justo y muy molón. Que venir al cole sea un gran fiesta.